Nunca creí que extrañaría tanto esta habitación. Prohibido pensar en... ¿Sí? ¿Se puede? Pasa, hija. Gracias, ma. Venía a decirte que me parece excelente la decisión que has tomado. Sí. Que mi papá vuelva a venir a vivir acá a la casa y poner de patitas en la calle a la trepadora esa. Estoy muy contenta, muy contenta. Nadie va a quitarme de la cabeza que Bruno fingió su enfermedad todo este tiempo. Pero cuando mencionó a tu nono... Quizá no me vayas a creer, pero... Antes de que viniera Bruno, yo también estuve pensando en mi padre. Bueno, mamá, pero lo importante es que mi papá ya está viviendo aquí en la casa. Eso es lo importante. Al grano, Rafaela. ¿Puedes darle permiso a Pepe para que regrese a la casa? ¿Se puede saber qué le ves a Pepe González? Bueno, ni yo misma lo sé. Pero no puedo vivir sin él. Mira, no puedo tener a un González metido en la casa. Y menos sabiendo que mi nieto me odia por culpa de esa gente. Bueno, pues, no hagas que yo también te odie, ¿no? Sin chantaje, Rafaela. Mamá, ya pues, ya pues, ya pues, ya pues. No seas malita. Ya pues. ¿Ya? Después de todo, creo que me sería de mucha utilidad tener a Pepe González en la casa. ¿Me puede servir para mandarle mensajes a Nicolás? Está bien que venga, pero solo de visita. No vas a despedarse a dormir. Y el primer comentario impertinente de ese tipo lo voto de la casa. Gracias, gracias, gracias. ¡Pepe! ¡Gracias, señorita! ¿Qué significa esto? Es que ya sabía que no te ibas a negar. Te voy a ir. 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 ¡Ok! ¡Se volvió la ropa! ¡Don Bruno! ¡De acuerdo de todo! ¡Mayordobo es nuestro petito! Tremendo chancho. Este. ¡Uy! Esos golpecitos en las puertas solo pueden anunciar la visita del fruto prohibido. Listo. Te he estado esperando. ¿Podemos hablar? ¿Cómo dice, don Bruno? Digo que me acuerdo de todo. ¿De, de, de, de todo, 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 todito? Todo. Todito. Toditito. Tiene una memoria de elefante. Tengo grabado en el cuerpo y en el alba todos tus tormentos, tus vejámenes. los martillazos. Los martillazos. La dos, ya la. ¿Cómo es un vegetal? La regadera. Hay que regarlo. La, 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 la lavativa. Y llegó la hora de, de la lavativa. ¿Todo eso le hice yo? Que el cielo me juzgue. Abusaste de mí, Peter. De mi condición. Yo estaba vegetal. Pero debe entender que era para sacarlo de su estado vegetativo. Usted estaba en estado de coma, ¿verdad? Me hiciste, me hiciste. Ay, Dios mío. Me duele pronunciar esa palabra. Me hiciste una lavativa. Era terapia de, de, de shock al estilo vallano. Para tu conocimiento, Peter. Yo también conozco de terapias de shock. Pero, tengo otro estilo. ¿O, o, otro estilo? Sí, el estilo siciliano. ¡Mamá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Maldito! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Muérgete, silla! ¡Desgraciado, cobarde! ¡Cobarde, no huyas! La bativas a mí. Ojo por ojo, la bativa por la bativa. ¡Mamá! ¡Por favor! No, 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 no. ¡No se recapacite, don Bruno! ¡No, no, no! ¡Fue por su bien! ¡Pasa, por favor! ¡Vente, tranquilo! ¡No se preocupen, colegas! ¡Yo pongo el orden! ¡Pasa, por favor! ¡No se preocupen de tal manera, maldito! ¡Le hace daño! ¡No, no, no! Tranquilo. ¡Ahí nomás! ¡Córtenla, suficiente! Por favor, por favor, ya. Basta, don Bruno, Peter, tranquilo. Por favor, por favor. ¿Qué está pasando, ah? ¿Por qué está presionando con esa manguera el Peter, don Bruno? ¿Quién me quiere poner una lavativa al estilo chichiliano? ¡Mamma mía! Me voy a vengar de ti, maldito, me voy a vengar de ti. Don Bruno, ya, párele. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. También es un plato que se come frío, así que cuídate las espaldas porque voy a estar en el acecho, maldito. Vaya, 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 vaya. Don Bruno, don Bruno, tú. Gracias, vas a ver, te vas a encontrar conmigo, vas a ver, en cualquier momento. Peter. ¿Ah? Una preguntita. Sí. ¿Cómo es una lavativa al estilo chichiliano? Después te explico, mamá.